Al tercer nivel, atravesando esta línea. Vemos que había otro tipo de niveles de adarbe. Algunos niegan el sentido militar de esto. Realmente hay que tener una gran imaginación para negar que esto cumplía una función de defensa. Ahora, vamos recorriendo sector por sector, hasta llegar al tercer nivel, desde el cual observamos la capacidad como para rechazar los distintos ataques.